Buenas, buenas, vamos a comenzar a preparar el rostro con un tonificador Aquí voy a estar utilizando mi cremita para debajo de los ojos Porque ustedes saben, mis ojos son bien secos Y luego voy a hidratarme lo que es mi piel y comer un poquito de nugget Porque estaba comiendo chicken nugget de Wendy's Bueno, aquí voy a estar utilizando lo que es un protector solar Ustedes saben que hay que protegerse No puedo hablar, protegerse el rostro de los rayos ultravioleta Y yo utilizo este, es un poquito como grasosito, no te seca la piel Mi hijo está gritando allá, don't worry, solamente está jugando Y como iba a coger el sol, este es un maquillaje súper rapidito My últimamente go to go makeup Y ustedes saben que ahora hay que ponerse uno también mascarilla Que casi uno no lo usa lo que es el maquillaje Pero, anyway, este es my go to go reciente de ahora que utilizo Creo que nada cambia de mis otros go to go anteriores Creo yo, no me lo vuelo Anyway, rápidamente continuando porque ya el video me pasó Me estaba haciendo las cejas, ustedes saben que así siempre hago mis cejas fuera de cámara Pero les incluí las cejas rapidito, los productos que utilicé También les voy a estar dejando los productos que utilicé en la cajita de descripción detallados Aquí voy a hacer lo que es limpiarme lo que hacen las cejas Porque por más go to go, yo tengo que hacer mis cejas y las tengo que limpiar Para que sean más sharp, más detalladas, más bonitas Con ese mismo corrector voy a estar aplicando lo que es en todo el párpado del ojo Volviendo al rostro, voy a estar utilizando este primer de Milk Es un primer pues bastante como sticky Y voy a estar utilizando este otro que va a ser solamente para rellenar lo que es los poros Mis catedrales que tengo de poros Yes, exacto Bueno, aquí ahora voy a estar sellando lo que fue ese corrector con un polvo cualquiera de rostro Yo estoy utilizando este de Maybelline Que si lo han visto, se ha hecho uno de mis favoritos Ya se me acabaron Ya se me acabó pero quiero utilizar, quiero comprar otro No utilizar, bueno si utilizar otro, comprar otro En igual voy a estar utilizando este polvito de Maybelline también Que ustedes saben que lo utilizo de bronceado También lo voy a estar utilizando lo que es para un poquito de darle color a los ojos Luego voy a utilizar lo que es un lápiz Para delinearme lo que es la línea del agua de arriba del ojo Y voy a estar utilizando estas pestañas Si vieron mis videos anteriores de Dollar Tree Hole De las compras de la tienda del peso Estuve comprando estas pestañas Y primera vez que las utilicé Y me encantaron de verdad que son larguitas Son bien bonitas Perfectas Estuve utilizando esta peguita de Duo Me encanta la negra, me fascina la negra Pero entonces estuve comprando también lo que es la blanca Pero les digo que no me gustó esta blanca Hace mucho trabajo en pegarme estas pestañas con esta pega Me gusta más la misma pero en negra Pero quise utilizar esta porque como no me apliqué delineado ni nada para taparlo Pero anyway, estuve utilizando estas pestañas súper fácil Ustedes saben Voy a estar utilizando este corrector de E.L.F. Les recomiendo que si van a hacer este look de Make or No Make or Look Utilicen un corrector un poquito más oscuro Este es el que tenía en la mano Estaba demasiado de clarito Pero yo utilizo porque después yo me apliqué el mismo polvo en cimito oscuro Estuve utilizando otro corrector que fue este Que es un poquito más tonalidad de mi piel Pero sí les debo de decir que conseguí otro corrector mucho mejor Para taparme las manchas Yes Así que eso va a ser últimamente En videos más que vienen en el futuro Y les voy a dejar saber Bueno aquí lo que voy a hacer es difuminar Y si me vieron con el celular Estaba cogiendo un poquito como que de Snap Porque lo estoy poniendo en Snapchat o en Instagram No me recuerdo Una de dos Pero anyway Con esta esponjita de E.F. estoy difuminando todo bien Como ven Y ustedes saben Ven que se me ven los ojos demasiado de claros Muy bueno Un corrector un poquito más clarito Pero ni modo Era el que tenía en la mano Era el que tengo Y a mí me funcionaba más bien Al final el resultado se ve mucho mejor Voy a estar utilizando este polvito de Maybelline El loose powder Para sellar lo que es ese corrector debajo de los ojos Ok O carro Bueno Anyway Después de sellarme lo que es este bajo de los ojos Voy a estar haciendo O secándome O pintándome O maquillándome todo el rostro Con este polvo de Maybelline Como les dije Ya está Hasta el final Pero todavía yo lo saco Porque eso me ha costado dinero Así que Yo le saco el juguito Anyway Esto es lo que he estado utilizando últimamente Un poquito de corrector Y polvo Como les dije Conseguí otro corrector Pero Prontito 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 lo vas a ver Voy a estar aplicando un poquito de bronceador En lo que sea en el rostro Para darle como que un poquito más de color al rostro Todo les digo que nunca debe de fallar en mi rutina Siempre 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 Tengo que aplicarme bronceador Aunque me aplique solamente polvo Y sin más nada de maquillaje Yo tengo que broncear mi rostro No sé Da una apariencia Más Mejor No sé I don't know Anyway Estuve utilizando Un rubol Y me lo estuve aplicando Pues bastante Me lo apliqué Como que Hasta por la nariz Porque quería como que se viera Mi rostro Un poquito también como coloradito No sé Más natural I don't know O sea No tan sharp Tan perfecto Tampoco lo quería Estuve utilizando ahora Este delineador de NYX Solamente para como que Disimular esos puntitos De donde termina la pestaña postiza Porque como que no me estaba gustando Como se veía Para que se viera mejor Eso fue lo que hice Y sí Lamentablemente Yo siempre soy una bruta A la hora de aplicarme La pestaña La máscara de pestaña Me la metí dentro del ojo Ni modo Bueno aquí estoy Lo que es difuminando Todo el rostro Y utilizar After Sex Glow De Wet n Wild Ustedes saben Uno de mis favoritos Si no la compro Tiene que comprarlo Por favor No saben Lo que se están perdiendo De este iluminador En el iluminador Súper 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 bello Uno de mis favoritos Y lo voy a estar aplicando Aquí lo que es Con la esponjita Como que Crear un poquito De ilusión Más natural Y ustedes saben Me voy a estar poniendo Lo que es En el álcool de cupido La puntita de la nariz Y también Me lo voy a estar aplicando Lo que es En el lagrimar Para darle Como que Iluminación a esa área Al igual que Debajo de las cejitas Ustedes saben A mí me encanta Glow Demasiado Yo tengo una piel Propensa a acné Y Uuuu No puede ser Con mucha textura Ok Y yo como quiera Me pongo mucho iluminador Porque me encanta Me encanta iluminar No sé Las fotos se ven bien bonitas Y cuando le da El sol Hermoso Bueno estuve sellándome Todo el rostro Recuerden que se utiliza polvo Sellése en el rostro Con un fijador de maquillaje Porque ayuda Que todo eso Se melt Lo que es En el rostro Y sea más natural Más bonito Y luego a continuación Voy a estar haciéndome Lo que es mis labios Yo honestamente Les voy a asegurar Que cuando yo saqué De mi casa Yo no utilizo labial Utilizo más un gloss Porque uno anda Con la mascarilla So Pero Si tengo que Aplícame Ok papá Si tengo que aplícame El labial Esta es mi combinación preferida My go to Combinación perfecta El delineador de Elf Con el labial También me aplico Un gloss Si no me equivoco No Esto es un labial También Esto es un labial Imitación Por eso No son nombres Ni nada Ustedes saben Pero me encanta La combinación Para ponerla Lo que es en el centro Para que se vean Unos labios Más plumping Y ustedes saben Y viste Yo sabía Y voy a utilizar Un gloss Este gloss Es de Colourpop Últimamente Me están gustando Los glosses Se ven bien bonitos Me aplico un poquito Lo difuminó Con el dedito Y listo Así terminamos Con este Luz de maquillaje Perfecto Se mira la piel Bastante bonita Natural Casi Se ven las imperfecciones Pero como que no tanto Es más natural Más fresh Perfecto Ahora para el verano Para el gozo Rapidito Yo me hago este maquillaje Súper rapidito Y listo Para la fotografía Para Instagram Para hacerles Smashadas Para hacer Video historia En Instagram Bueno mis bellezas Espero que les haya gustado No olvides suscribirte Al canal Activar la campanita Darle like Compartir Y dejar tu comentario Pero bueno Mis bellezas Las quiero un montón Gracias por estar Todavía aquí Conmigo No olvides de seguirme Por mis redes Si sale En Instagram Y todo eso Se lo voy a dejar En la descripción Así que En el próximo video Que les voy a dejar Una cachada ¡Suscríbete al canal!